Hola, nos encontramos en la Valleja, más precisamente en el Salto del Penicente. Hoy ellos van a intentar algo nuevo. Porque todo niño tiene derecho a intentar algo nuevo. Bueno, salud compañeros, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy tenemos una noticia bastante mala, parece, ¿no? No es de hoy, ya sucedió hace unos días. Lo que pasa es que empiezo a salir a luz ahora. Parece que asesinaron al soldado Julio Roperto Ramírez. El señor este fue el que denunció los enterramientos en el batallón 14. 13 y 14 creo que fue por ahí. Y fue amenazado varias veces. Ya de una vuelta lo habían agarrado y le habían dado una paliza. Lo habían amenazado. Y el hombre parece que se borró para allá, para una isla del río Uruguay. O río Uruguay o la desembocadura del Paraná, por allá. Estaba viviendo ahí. Ahora, ¿qué pasó? Parece que le dieron la captura, ¿no? Le dieron la captura y lo agarraron, lo amasijaron porque le destrozaron la cara. Le abrieron el pecho, le arrancaron un brazo. Bueno, fue un crimen espantoso. Esto, así como viene la mano, es un crimen político, ¿no? Porque no es un crimen pasional ni un crimen por roba. Es un crimen político. Acá hay gente metida de las, digamos así, de las fuerzas armadas, de los servicios de inteligencia. De esos que no quieren que se sepa la verdad. Los que están luchando contra la ley de caducidad. Bueno, esa gente está comprometida acá. No tiene contrafuerte. Que esta gente siga operando. Eh, Rosadilla. Oh, Rosadilla. Oh, no sos el ministro de defensa. Y tu gente, ¿qué es lo que está haciendo, Rosadilla? Mira, ¿contestá algo? Porque acá la tele, este, acá la tele no dice nada. Mirá, ahora está saliendo, eh, Julio Ruparto Martínez. Mirá, está saliendo en el canal 10, en este momento, en el informativo. Están anunciando la muerte del señor, del soldado este. Este, está hablando el hermano por el canal 10. Por supuesto que es la primera noticia que oigo en un canal de televisión. Porque ellos venían haciendo, eh, orejas sordas, ¿no? No decían nada. Ahora tuvieron un remedio que salir. Porque esto fue tomando cuerpo. Hoy en programas de radio salió, y ahora los otros canales los van a tener que tirar también. El canal 5 no dijo nada. El canal 10 es el primer canal que larga algo. Que yo oigo que larga algo. Y bueno, esto, ¿cómo se llama? ¿Avanza el fascismo? ¿Eh? ¿Los servicios siguen caminando? ¿Eh? ¿Cómo es la cuestión? ¡Eh! Ratón, vos que estás al mando de los servicios ahí de... ¿Eh? ¿No estás al mando de los servicios? Pues es el servicio, el ministro de defensa. ¿A quién responden los servicios? ¿Al gollo que está encanutado? ¿A los que están en la cárcel VIP? ¿Ya que ustedes le hicieron a estos hijos de puta que habría que matarlos a todos? Vamos, loco. Vamos a entendernos de una vez por todas. Este... Bueno, compañeros. La verdad, este... Esto está cada vez peor. Acá viene mal la mano. Yo le digo a todos los compañeros que yo conozco, la mano viene mal. El fascismo está caminando. Sigue... La colonia bananera esta se sigue fortaleciendo. Votaron la ley de minería para favorecer a Aratiri. ¿Eh? Se siguen extranjerizando la tierra hasta tanto...